Bueno amigos, les damos siempre presente, bienvenidos y bienvenidas, aquí nos encontramos en este desfile navideño, en este momento los amigos de la Academia Baile de Yabú, haciendo su paso por este punto, aquí los tenemos a estos niños, bailarinos de esta Academia Baile. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los niños de la Escuela Baile de Yabú. Y nos vemos ya haciendo sus presentaciones por acá. Nosotros nos taladremos hasta otro punto. Esperaremos aquí para ver cuál delegación sigue pasar aquí donde nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!